Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toquen también De cualquier modo que te toquen también Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Llevo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toquen también De cualquier modo que te toquen también Por eso no tienen más mierda Porque no se ha ido de nada ¡Anda al fin! ¡Vamos para la guerra! ¡Vamos al haza! ¡Vamos al haza! ¡Vamos al haza! ¿No hay gente que no se ha ido de nada? ¡Vamos al haza! ¡Vamos al haza! ¡Aquí está mal, le falta huevo, le falta huevo! ¡Aquí está de mierda! ¡Tiene miedo un brasileño, huevón! ¡Madre! ¡Vean el barrio, hermano! ¡Vean el área! ¡Cantos! 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 ¡Nos, prestó! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Pero llévalo, reconcha tu madre! ...de la camiseta número 17, Alexander Zucar ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Ven a la puta! 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 ¡Ven a la puta ¡Gracias! 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 ¡ ¡Ese es, ese es, ese es! ¡Árbitro Conte Setumare! ¡Árbitro Conte Setumare! ¡Láhu! ¡Láhu! ¡El mejor de los equipos! ¡El mejor de los equipos! ¡Ese equipo se llama Láhu! ¡Láhu! ¡Ese es Láhu! ¡El mejor de los equipos! ¡No tenemos ganado con huevos! ¡Ese es mi traje de puta madre! ¡José perra! ¡Que ha querido menos perder huevón! ¡Tómasela cruda concha a su madre! ¡Vamos carajo! ¡Que bien Rivera carajo! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!